Muy buenas, en este nuevo vídeo os voy a mostrar qué es lo que he recibido en este Black Friday y es la Silhouette Cameo 3, en este caso la color lavanda así que si quieres ver cómo es, sigue viendo el vídeo Pues bien, como os decía, en este Black Friday adquirí la nueva Cameo 3 ya que la encontré en App & Scrap a muy buen precio así que bueno, al final la compré y ahora vamos a ver qué tal es este color Empezamos abriendo la caja, encontramos en este compartimento los cables tenemos el que va enchufado a la Cameo y a la corriente y luego tenemos en esta otra bolsita la cuchilla, el cortador de vinilo y esta herramienta de ajuste de la cuchilla esta cuchilla es autoajustable, como novedad de la Cameo 3 y también tenemos el cable que va de la Cameo al puerto USB del ordenador en la Cameo también encontramos el tapete estándar que se incluye en el kit de iniciación que ya lleva la Cameo y bueno, ahora ya toca sacar la máquina vamos a ver qué tal será este color ya lo veo así como ni rosa ni lila así que no sé qué tal será estoy bastante intrigada por saber definitivamente qué color tiene ya que ni en fotos ni nada podíamos aclararnos y nada, aquí está vamos a quitarle el protector y así es este es el color de la Cameo Lavender tengo que decir que en la cámara no se ve tal cual es el color ya digo, no es ni rosa ni lila así que decido coger lo que tengo rosa por aquí en el escritorio como es esta funda de las alicates de la Zuter ya veis que la Cameo no es rosa la funda de estas alicates de la Vinditol ya es rosa bebé así que podéis ver que no es rosa bebé la Cameo voy a coger también la Zuter que es rosa bebé y ya veis que es diferente la Cameo Lavender tiene pues un color rosado pero tirando a lila, a lavanda claro ahora voy a coger estos nubos los dos colores que he visto así más rosados que se pueden parecer o no y bueno, este color lo voy a poner encima ya veo que no se parecen nada en cambio, por casualidad este otro, el Sweet Lilac pues la verdad es que es casi idéntico al color que tiene la Cameo así que bueno, si tenéis este nubo o queréis adquirirlo para saber antes que color tiene la Cameo pues ya sabéis que se parece bastante y bueno, habiendo aclarado un poco el tema del color de esta Cameo nueva pues seguimos abriendo y quitando los protectores cuando la abrimos ya vemos que también tiene el soporte para colocar lo que son las cuchillas rotuladores, etcétera también lo tiene del mismo color que la tapa el resto es blanco y tiene la pantalla también aquí dentro en el interior como novedad tiene este apartado en la izquierda para colocar y guardar las cuchillas o algún rotulador bueno, yo voy a guardar en este caso las cuchillas por fuera simplemente aquí detrás tiene el código para registrarla tiene la apertura por donde pasa el tapete por aquí tenemos los diferentes conectores y el botón de inicio podemos también enchufar USB directamente y bueno en este caso no tiene la ventanilla donde se guardaba la cuchilla anteriormente en la Cameo 2 ya que tiene este compartimento en la izquierda en la parte de dentro como novedad de la Cameo 3 se van a poder cortar con materiales de hasta 2 milímetros de grosor pero hay que comprar la cuchilla de corte profundo que va aparte yo ya la tengo así que voy a abrirla en este caso no es autoajustable pero bueno y vamos a guardarla en su soporte voy a enseñaros también este kit que he adquirido comprando la Cameo que tiene el Quick Stick y también estas dos herramientas una espátula una regla y una alfombrilla limpiadora y por último también me cogí el tapete XL de la Cameo que es del doble que el estándar el que ya lleva en el kit y bueno lo cogí para tener un recambio y que es genial poder cortar a tal medida y bueno este ha sido mi unboxing de la Cameo 3 la verdad es que estoy súper contenta de haberla adquirido tenía miedo respecto al color pero bueno al final me ha encantado ya os digo no os podéis refiar de la imagen que se ve en el vídeo ya que este color pues depende también de la luminosidad de la pantalla de los ojos etc pero ya os digo si tenéis ese nubo vais a poder ver un poco que color es y nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así suscribiros al canal recordar darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que suba el vídeo y que nada más para cualquier duda no dudéis en dejarlo en comentarios hasta el próximo vídeo gracias adiós gracias